Yo me llamo Joana Andrea Méndez Naranjo, tengo 38 años y soy asesora de repuestos. Mi función es, aquí en el concesionario hay una línea, aparte que se trabaja que es de R3, yo salgo a hacer ventas externas, es trabajo visitando almacenes y talleres de Renault para venderle los repuestos que nosotros suministramos. Yo llevo 3 años, ya conocía del concesionario porque trabajaba en otro haciendo lo mismo. Llegó la oferta a vidos míos y vine a hablar con la persona, con don Diego Alarcón, y pasé las entrevistas y pues aquí estoy. Pues auto-stock, llevo muchos años en la red de concesionarios de Renault, yo trabajé 4 años en Marcali haciendo lo mismo, también vendiendo repuestos de Renault, pues ya conocía desde el concesionario. Con respecto a estos cargos así, con personas de Sofasa, ellos son los que nos informan pues cuando hay vacantes. Mi mayor logro, la compra de mi apartamento. Eso ha sido muy grato para mí y pues lo logré gracias al trabajo aquí en Auto-stock. Tal vez llegar al nivel de ventas de mis compañeros, porque pues son personas que llevan aquí 12 años, tienen mucho más experiencia, venden muchísimo, entonces ese ha sido mi gran reto, llegar a vender lo mismo que ellos. Me ha ido muy bien, pues mis jefes andan pues muy contentos con mi trabajo, pues porque llegué con muy pocos clientes, vendiendo poco y pues lo que ha pasado estos años pues ha sido bueno y pues ya soy una de las mejores vendedoras a nivel nacional. Mi mayor cualidad, mi responsabilidad puede ser el trato con mis clientes, trato de ser muy respetuosa con mis clientes. ¿Qué me motiva a trabajar? Mi familia, mi hijo. Y retarme a mí misma, o sea, me parece que este gremio es todavía aún muy machista y pues creo que con todas las capacidades y los estudios que tengo pues he logrado hartas cosas buenas. Pues el rol de la mujer hoy en día, pues me parece que nosotras somos como ya muy empoderadas con todas las cosas que nos retamos a hacer. Ya aparte de ser mamás, esposas, amas de casa, trabajamos y siempre queremos algo mejor para nosotras y para nuestras familias. Yo soy casada, vivo con mi esposo, tengo un hijo de cinco años. Pues vivía antes de casarme con mi mamá, con mi abuelita. Mi abuelita fue la que siempre una mujer muy, o sea, muy echada para adelante. Siempre es como con ella la que me dio pues todo lo que tengo y mi mamá también. Paso mucho tiempo con mi hijo, con mi familia. Me gusta salir mucho a pasear, a viajar. Eso es lo que, y básicamente sí con mi hijo. Le dedico mucho tiempo a él que ir al parque o al cine. Me gusta leer también. Eso es lo que hago en mis tiempos libros. Nunca pensé que me fuera a como encarrilar en este medio. Siempre quise como otras cosas, más bien como algo de diseño o publicidad. Me gustaba en ese entonces, pero pues no se dieron como las cosas en ese momento y pues estudié algo de comercio y se dieron las cosas para llegar a lo de repuesto. Y aquí estamos, muy contenta por lo que he logrado. Pues mis métodos de aquí en adelante es seguir estudiando. Quiero ahorita hacer como una especialización, pues a ver si hay posibilidades acá en la empresa de pronto de llegar a ser, no sé, coordinadora de los BPR. Sería algo muy, muy, algo retador para mí. ¡Gracias!